Una España en la que se escarcela a los terroristas y no solo se les escarcela, cuando llegan a sus pueblos llenos de odio y de miedo, se les homenajea, cuando no deberían haber salido nunca de prisión por los crímenes que han cometido y si lo hacen deberían esconderse en un agujero y pagar la vergüenza, pagar con oprobio los gigantescos crímenes que han cometido. Una España en la que el partido socio del gobierno tiene 44 terroristas, 44 asesinos en sus listas y no pasa nada. Cuando ese partido debería ser inmediatamente ilegalizado y, por cierto, hoy mismo Vox ha presentado en el Congreso de los Diputados una iniciativa para que se inste la ilegalización inmediata de Bildu y todos los partidos tendrán que votar y tendrán que retratarse. Porque Vox ya la ha presentado una vez y UPyD la presentó antes y todos los partidos votaron en contra. No nos extraña, 44 etarras en las listas del partido socio del gobierno, del partido socio del partido socialista, ni obrero ni español. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!